Saberte ver, saberte ver, jaja Saberte ver Muestra TV Saberte ver La creación de contenidos ya no es exclusiva de periodistas en los medios de comunicación. Ahora los usuarios de Internet también deben tener cuidado y respeto con los derechos de autor. Muchas veces, por desconocimiento, cometemos errores que pueden afectar a otros y traer sanciones por el mal uso. En Saberte ver, haremos pedagogía sobre este importante tema. En el programa de hoy, El Defensor del Televidente va a hacer un programa sobre la importancia de respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de lo que citamos en televisión. En este mundo que es tan virtual, que la información va y viene de una manera vertiginosa, olvidamos muchas veces citar a los autores o las páginas que nos dan referencia o fuentes de comunicación para las noticias o los programas o temas que vamos a tratar en la televisión pública. Recordemos que en el mundo existen legislaciones muy importantes frente al cuidado de los derechos de autor y que han habido muchísimos problemas en grandes empresas, en las empresas públicas de los países, porque se presentan proyectos, que han sido bajadas de internet sin parasitar a esos autores o respetar su propiedad intelectual. Hoy será un programa muy interesante porque vamos a ver cómo es de fundamental el respeto de las cosas que citamos y que tomamos prestadas de otros. Hablar de propiedad intelectual resulta no solamente importante para un canal público. La propiedad intelectual hoy es importante a nivel global y más en los medios de comunicación. Los autores, los productores, los directores, cuando crean una obra artística, adquieren unos derechos, unos derechos que son directos y unos derechos que son conexos a esa producción o a esa creación artística que realizan. En tal sentido, Tele Antioquia, como canal público y dado que las normas sobre derechos de autor tienen un carácter público, o sea, son de orden público también, podemos llamarlos de esa manera, pues son de obligatorio cumplimiento. Porque lo que se está haciendo es respetar, como lo dije anteriormente, los derechos de creación de los artistas en este caso. No solamente de los creadores de obras audiovisuales, sino de los creadores de obras musicales, de fotografías o fotogramas que puedan ser presentados o proyectados por el canal. En ese sentido, el respeto debe ser de toda la sociedad y también, vuelvo y lo reitero, en especial de estos canales dado la naturaleza pública y aún así de los privados. Todas las creaciones o todas las producciones creativas tienen derechos de autor. Cualquier texto, cualquier fotografía, cualquier obra audiovisual, cualquier pieza musical tiene derechos de autor. Existen unos derechos morales y patrimoniales que están consagrados en los derechos de autor, según las legislaciones alrededor del mundo. En particular, por el caso de Colombia, los derechos patrimoniales tienen una duración de 80 años posteriores a la muerte del autor original. Todas las obras tienen entonces derechos de autor, pero digamos que cuando aparecen escenarios digitales y vamos evolucionando como sociedad, aparecen diversas alternativas o aparece la necesidad de transformar esos derechos de autor tradicionales que imponen restricciones y que imponen prohibiciones en particular. Es muy importante porque siempre existe una correlación entre derechos y obligaciones. Entonces es muy importante yo conocer cuáles son las obligaciones que yo tengo respecto a temas de propiedad intelectual para poder exigir los derechos que tengo también respecto del tema de la información y de la opinión. Entonces deben formarse los estudiantes desde el comienzo para que tengan muy claro y luego el trabajo que realicen a futuro para dar información o para brindar opinión o simplemente para transmitir una comunicación. No se pierda porque hayan restricciones de tipo jurídico que les prohibían brindar esta clase de comunicación. Diferenciar los significados de propiedad industrial y derechos de autor nos da claridad para respetar la distribución de las creaciones y es de gran valor conocer cómo se traducen en la práctica, los usos y el cuidado de los créditos en las obras. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes nos escribieron. Empecemos con Juliana. Juliana nos dice, numeral Freddy Gray, es una víctima más del racismo, un fenómeno con el que fuimos indiferentes, pero que está más vigente que nunca. Para hacer claridad sobre el tema, la propiedad intelectual se ha dividido como en dos campos. Uno es los derechos de autor, donde se reconoce, como te dije, la creación de los artistas, obras literarias, obras musicales, audiovisuales, cinematográficas, etc. y la propiedad industrial. La propiedad industrial, entonces estamos hablando de los intangibles de las empresas, esto es las marcas, las creaciones también de carácter industrial, pero se rigen por unas, digamos, hay unas reglas distintas ahí y es, el derecho de autor se debe registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La propiedad industrial se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí, en esta parte, también hay que tener claro que algunas creaciones de carácter industrial se rigen o necesitan, no solamente el registro, sino la patente. O sea, las modificaciones, las innovaciones y unas creaciones que pueden ser científicas, etc., etc., deben tener o cumplir con el tema de la patente. Digamos que ahí se diferencia la propiedad intelectual, la propiedad intelectual es lo genérico, ¿cierto? Y ya se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Para nosotros, obviamente, es mucho más fácil sacar las imágenes de Google. O sea, googleamos de acuerdo al tema y sacamos las primeras que encontramos. Pero eso, obviamente, tiene unos riesgos que nosotros no queremos correr y es que esas imágenes pueden tener, por un lado, un licenciamiento. Entonces, nosotros, digamos, en ese sentido vamos a lo más seguro que tenemos y es tomar fotogramas de las agencias de noticias que sabemos que ya tienen un licenciamiento que es nuestro porque tenemos contratos con esas agencias. En nuestro caso concreto es Reuters. Entonces, ese es como el procedimiento concreto. Constantemente, digamos que eso es un tema de conversación y de discusión, tanto con los realizadores como los directores. Siempre nos buscan, siempre llegan a la Secretaría General cuando tienen alguna duda frente al tema. Tocaste el tema de las redes sociales. Por ejemplo, hace poco, en uno de los programas del canal, se utilizó una melodía. Al colgarla en una red social en YouTube, por ejemplo, que tiene unos estrictos manejos sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual, inmediatamente apareció quien tiene esos derechos diciendo, ojo, que si usted va a monetizar ahí, esa melodía tiene que compartir conmigo lo que monetice. Entonces, digamos, esos controles no solamente ahorita están físicos, digamos, en un canal como Teleantioquia, sino que además en las redes sociales, y pongo el ejemplo expreso de YouTube, tiene dos maneras de licenciar. Tiene la licencia común abierta y tiene una restringida. En esa restringida, quien tenga los derechos inmediatamente le dice a YouTube, mire, esa obra es mía, esa persona no está autorizada, no tiene licencia para usarla, por lo tanto restrinja ese contenido. Las autorizaciones de uso de derechos de imagen o testimonio son aquellas que el periodista hace firmar a quien sale en pantalla por un tema de responsabilidad y además es legal. Los invitados que llevamos siempre a Teleantioquia Global, después de cada programa, firman un formato donde nos ceden la utilización de la imagen, concretamente ahí en el programa que los acabamos de grabar. ¿Eso por qué lo hacemos? Uno, por norma, hay personas que están en situación de vulnerabilidad. Cuando hay personas en situación de vulnerabilidad, con mayor razón debe hacerse. Los menores de edad, por ejemplo, personas con algún tipo de enfermedad catastrófica. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contar frente a esas autorizaciones. En el 2010 nos notifican una solicitud de conciliación porque efectivamente se había pasado un testimonio de una persona infectada o con una enfermedad catastrófica y la persona siente que se le han vulnerado los derechos dado que en su barrio, en su comunidad, la reconocieron. Y ahí se cayó la demanda, afortunadamente contábamos con ese documento y ella, esa persona no puso ninguna anotación, ¿cierto? Y ahí se cayó la demanda porque corremos esos riesgos. Es el riesgo y reconocemos también los derechos que tienen las personas. Teleantioquia es consciente de eso, de que la imagen, su capacidad de decidir frente a su imagen, sus testimonios, pues pueden generar en algún momento alguna situación en contra de esa persona. Por lo tanto, ese documento es bien importante que cada uno de los periodistas lo haga afirmar de las personas que están autorizando el uso de la imagen y de los testimonios. Creative Commons es una organización internacional, sin ánimo de lucro, con presencia en más de 120 países. Lo que hace es proponer modelos alternativos en licenciamientos y derechos de autor. La propuesta es exponer escenarios legales en los que sea posible dar permiso sobre la distribución de las obras, reduciendo cada vez más la necesidad de intermediarios. Maritza Sánchez nos dará algunas recomendaciones. Es decir, cada vez más Creative Commons se difunde y hay una mayor sensibilización con respecto al uso de las licencias. Digamos que las actualizaciones tienen que ver con que las licencias cada vez amplían más la cobertura de ciertos países. En el caso de Colombia, estas licencias son legales. Cualquier persona, cualquier creador, no solo del ámbito de la producción creativa, cualquier profesor, cualquier músico, cualquier estudiante puede hacer uso de diferentes materiales. En Internet cada vez más se aclara qué obras se pueden usar con este tipo de licenciamientos. Existen buscadores que permiten acceder a diferentes canciones, fotografías, videos. Partiendo de la base de que no todo lo que en Internet está es gratis, que es como un imaginario colectivo común. Todo lo que esté en Internet y yo encuentro lo puede usar. No, Creative Commons cada vez ha hecho más claridad sobre sus licencias, sobre las posibilidades que estas licencias otorgan para que busquemos esos contenidos que podemos usar, dando siempre los créditos pues pertinentes. En lugar de entrar a Google y descargar una foto y usarla en mi blog así como libremente, porque me pareció que era bonita y que era pertinente para mi entrada de blog, ya puedo entrar a unos buscadores mucho más detallados en donde encuentro contenidos ya licenciados, en donde estoy respetando los derechos de autor de los creadores que los compartieron y a la vez estoy recirculándolos y potenciando la circulación de conocimiento y de cultura. Entonces, por ejemplo, en el blog de Creative Commons Colombia, que es co.creaticcommons.org, se pueden encontrar como esos enlaces a esos buscadores. Es muy fácil de encontrarlos, así como también es muy fácil elegir la licencia. No solamente usar los contenidos que otros ya han compartido y que han dispuesto en la red para que sean útiles para muchas personas alrededor del planeta, sino también tomar una decisión con respecto a cómo yo compartir lo que creo, la foto que yo estoy tomando, el video que estamos haciendo, un texto que escribir. Las leyes de propiedad intelectual, el acceso a la cultura y al conocimiento, tus libertades en Internet, tus derechos sobre los dispositivos que compras, es responsabilidad nuestra actualizarnos y cuidar las obras personales y las que usamos de otros. El problema es que el tema es muy amplio. El tema es demasiado amplio, entonces toma distintos focos o distintos lugares para saber qué problemática o qué restricciones o sanciones puede haber. Mire, tenemos desde una protección a nivel constitucional, lo que implica que se pueden presentar acciones de tutela para proteger estos derechos. Dos, podemos entablar acciones de tipo penal, cuando por un error de información incurrimos, por ejemplo, en un delito de injurio o calumnia. Y tres, tenemos acciones de tipo civil que pueden implicar responsabilidades patrimoniales, no sólo para el periodista o para el comunicador, sino para el canal o medio para el cual trabaja. En ese caso pueden haber incluso demandas donde se busque una indemnización, pueden haber acciones de tutela donde se busque rectificar información o pueden haber denuncias donde lo que se busque es rectificar y sancionar el mal uso del buen nombre o de la honra de una persona. Yo creo que hay muchos casos en los que resulta sancionado un ciudadano o se ve frenado en la evolución de un proyecto por el uso indebido de obras o por la falta de respeto al derecho de autor. Y es por el mismo escenario de derechos de autor prohibitivos tradicionales en los que todavía hemos estado inmersos por mucho tiempo en Colombia. Afortunadamente hay entidades que están trabajando en enseñar el uso correcto de derechos de autor, en la promoción de derechos alternativos como estos de los que estamos hablando, de Creative Commons. Casos, por ejemplo, como el de un programa que se llamaba Opera al Barrio de la Universidad de Antioquia, que lo que proponía era llevar música clásica a diferentes barrios de la ciudad de Medellín y no contempló el tema de derechos de autor en la planeación de esta estrategia cultural. La universidad no tenía entonces la capacidad de pagar semanalmente, mensualmente, un rubro específico por derechos de autor a una entidad como SAICO o ASIMPRO y un proyecto de estas características que iban viendo la comunidad se ve truncado, desapareció. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con derecho y medios de comunicación y sobre todo lo que tiene que ver con información y opinión es muy amplio, es muy amplio. De hecho, es muy complicado uno poder encontrar en algún lado una especialización o algo específico que tenga que ver con el tema de propiedad intelectual o de manejo de información u opinión en algún centro académico. Se les dicta algunas cátedras que acerquen al periodista o al comunicador a todo lo que tiene que ver con estos derechos, pero ninguna profundiza. Yo creo que es más una responsabilidad que adquiere el comunicador y el periodista cuando deciden tener esta profesión de ellos mismos estarse continuamente capacitando para no ir a incurrir en algún defecto o en alguna problemática a nivel jurídico. El tema de los derechos de autor no es algo exclusivo de los abogados como antaño, que era como derechos de autor, eso tiene que ver solamente con abogados, con oficinas de jurídica, también era sinónimo como de lío, de indemnizaciones, de conciliaciones, de escenarios como un poquito complejos. Ahorita los derechos de autor son temas que tienen que ver con todos los ciudadanos. Todos cuando hablamos de escenarios digitales o de la aparición de internet somos prosumidores, somos potenciales productores y consumidores de contenido. Ya no es solamente el fotógrafo famoso o el escritor también muy popular o el gran artista pues como con mucha trayectoria. Todos somos productores de contenido. Cuando subimos un video casero a YouTube, cuando creamos un blog, cuando hacemos una publicación en Facebook personal, todo lo que nosotros creamos es una obra. Desde la experiencia y el tratamiento de la información para un contenido como Teleantioquia Global, que trata temáticas internacionales, es fundamental el seguimiento de los protocolos de propiedad intelectual. Hay unos temas que se hacen difícil obtener información o imágenes o videos. Por ejemplo, hace poco tocamos el tema de Corea del Norte. Corea del Norte es un país muy cerrado, que tiene una restricción para los medios de comunicación y en ese caso sí nos toca buscar en unos medios o en unos espacios alternativos imágenes. Concretamente nos toca entrar a agencias de noticias como la de Pyongyang, que es la agencia de noticias de Corea del Norte, y buscar esos videos particulares. Obviamente tratamos de hacer un rastreo para que los videos que nos pasen, nosotros tengamos certeza de que son videos del lugar, en el momento que estamos buscando. Entonces es eso, una combinación de neutralidad y de fidelidad de la fuente donde lo estemos sacando. Ahí hay diferentes sistemas. Lo primero es que depende si es video o si es imagen. Hay unas herramientas concretas que nosotros utilizamos para la búsqueda en Google que lo primero es buscar que haya un licenciamiento libre en el caso de las imágenes. En esos motores de búsqueda uno ya puede discriminar si es para reutilización o reutilización con modificaciones. De acuerdo a las búsquedas que obtengamos y a las imágenes que tengamos, nosotros procedemos a trabajar con la imagen de esa manera. En muchas ocasiones hemos tenido que utilizar esos motores de búsqueda. Nosotros también, sobre todo en los videos, tratamos de marcar o de poner el crédito cuando es un video que no es nuestro, sacado de tal página, o a veces también tenemos el caso de que hay personas que en los países de los que estamos hablando nos mandan videos concretos. Sucedió también con el programa en Corea. En el límite entre Corea del Sur y Corea del Norte no se puede grabar o es muy difícil obtener videos. Una persona que nos mandó un video desde allá, entonces nosotros obviamente pusimos el crédito de la persona. Siempre tratamos finalmente de hacer eso, de tener ahí el crédito cuando ya no sabemos si el video procedente tiene licenciamiento o no. Y otro tema muy importante es el tema de la niñez. Nosotros también sabemos que en muchos países hay leyes de protección a los menores, entonces en Teleantioquia Global, al igual que en muchos otros programas del canal, tratamos de proteger siempre el tema de menores. Tratamos un tema de racismo en Estados Unidos hace poco, donde habían muerto a manos de policías dos menores de edad afroamericanos y procedimos también a tener cuidado con el manejo de las fotos de estas personas, todo eso. En el caso del canal público regional, hay algunos compromisos económicos que se deben cumplir con algunas obras y creaciones. Y hay algunas oportunidades de pedagogía que les explicaremos en Saberte Ver con relación a la licencia de uso. En propiedad de derechos de autor, nosotros debemos, y esto hay que decirlo de alguna manera, se está volviendo un poco oneroso, digamos, a mí es un llamado de atención a que tanto el gobierno y las mismas asociaciones de gestión colectiva miren las tarifas. Hay unas tarifas que verdaderamente resultan o están resultando muy onerosas para los canales públicos, aquí hablo de los canales regionales en general. Nosotros tenemos que reconocer unos pagos y firmar unos contratos con Saico, Asimpro, que es toda la ejecución pública de las obras musicales, el tema de Acodem, que reúne y asocia a las productoras, y esto tiene que ver con la música que se graba o que va registrada en los programas no directos, o sea, en los pregrabados. También son unas tarifas bastante altas. Está el tema de AppDiff, que representa a los productores musicales, pero en el tema de los videos musicales, o sea, por todo eso, Teleantioquía tiene que firmar unos contratos y pagar unos derechos. Yo puedo entrar a una herramienta de Creative Commons, responder unas preguntas sobre los usos que quiero permitir, si son comerciales, si quiero permitir que se hagan obras derivadas, es decir, que una persona tome mi texto y saque un fragmento y lo convierta en una nueva obra, eso es una obra derivada. Si quiero que se comparta o no con la misma licencia de Creative Commons, entonces hay herramientas que permiten responder preguntas para luego entender cuál es la licencia que más me conviene y tomar una decisión sobre cómo compartir la obra. Es un error muy común que se hable de licencia Creative Commons o de licencia CC. Ah, esa foto tiene licencia CC, entonces la puede usar y un poco se usan indiscriminadamente los contenidos. No existe una única licencia CC, existen varias. Entonces, según los criterios que uno elige, puede haber usos comerciales, no derivados, siempre será transversal el respeto del autor original, que es lo que se llama atribución. Entonces, entender eso es muy fácil y por eso la invitación es entrar al blog de Creative Commons Colombia o a la página de Facebook o en Twitter somos CC Call y allí van a recibir como una orientación sobre cómo entender esos muñequitos y esas dos C para dar permisos o para respetar los permisos que otras personas nos dieron. Cuando se va a vender o se va a licenciar, en este caso, ¿qué hace? Creo que aquí hay una confusión a ratos y es ninguna empresa, dado que... ¿Cuál es el patrimonio de una productora de televisión? Sus contenidos, lo que hace, sus obras audiovisuales. No los venden, porque digamos, el negocio no está en vender, sino en licenciar. Si el contenido es tan bueno, pues mucha gente va a querer proyectarlo, retransmitirlo, entonces lo que hago es licenciarlo, autorizar el uso de esa obra audiovisual por determinado tiempo y por un valor determinado. Eso es lo que se hace y por eso no se vende. Y ahí lo que se hace es un contrato de licencia de uso no exclusivo de la obra audiovisual. El no respetar los derechos de autor, así la iniciativa sea educativa o cultural, puede llevar al fracaso o a la interrupción de algo que sea favorable para el bien común. Por eso es importante, así tengamos la idea de que el proyecto es educativo, cultural, artístico, que sea muy altruista, igual o comercial. Siempre habrá que tener como en perspectiva qué son los derechos de autor y cómo se deben respetar y qué alternativas hay para, digamos, no seguir como los pasos tradicionales y buscar como alternativas que ya están disponibles. Yo creo que lo más importante es reiterarle a los comunicadores a los medios de comunicación y a nuestros periodistas la gran responsabilidad que tienen. Tienen una gran responsabilidad social porque son medios que sirven para conectar a personas que de pronto la única información que perciben es a través de ellos. Entonces yo creo que es más una obligación estarse capacitando continuamente y hacer un debido uso de todos los temas de propiedad intelectual y de respeto de derechos de la propia imagen. La educación, explorar, estar al tanto de las actualizaciones que tienen relación con la propiedad intelectual y aplicarlas le dan mucho más valor a nuestros contenidos, publicaciones, fotografías o textos. El Comité Defensor del Televidente estará dispuesto a hacer debate y reflexiones sobre este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!